Música Buenos días preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, pues ya es lunes, comienzo de semana Vamos a cogerla con ganas y con fuerza Que es lo que tenemos que hacer Hace muchísimo frío, aquí por lo menos donde yo vivo estamos a menos 3 grados He estado teniendo ropa y me he quedado estalactita Me he quedado estalactita Y nada, una semana un poquito más corta que las habituales Porque hay puentes, hay fiestas de por medio Mucha gente tendrá puentes, o sea que a disfrutarla al máximo A pasárselo bien Y la gente que se vaya a esquiar, a esquiar La gente que se vaya de compras, de compras Y todo el mundo a pasárselo muy, 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 muy bien Bueno, tengo que saludar a Lucas El hijo de, el hijo no, el nieto de María Núñez Hoy es su cumpleaños Lo tenía que haber felicitado ayer Para que hoy saliera el vídeo, pero se me olvidó Un besito muy fuerte para ti, precioso Que cumplas muchísimo más Que te lo pases muy bien en compañía de toda tu familia Y nada, que te lo pases súper bien Besito muy fuerte, Lucas Y luego para Valeria A ver, a ver, a ver, a ver A ver un momento Vale, luego también una chica Se llama Valeria Cumple 17 años También tenía que haber sido ayer y lo he hecho hoy Pero bueno, me he equivocado Para Valeria Un beso fuerte Que cumplas muchísimo más Y que pases un día genial En compañía de toda tu familia Y que lo paséis genial Cuántos cumpleaños, eh Vale, de estos ya está A Lucas y a Valeria Besitos desde España Yo no sé si tu Valeria desde España o no Pero besitos muy fuertes para los dos Que cumpláis muchos años más Y que lo paséis genial Claro que sí Luego tengo una chica que es nueva suscriptora Que me ha escrito Y se llama Teresa Alonso Te mando un beso muy fuerte Y bienvenida al canal Bienvenida al canal, sí Disfruta con los vídeos Espero que te lo pases genial Dice que lleva muy poquito tiempo Y que... Y que nada, que está contenta Estás viendo los vídeos y todo eso Bueno, pues quedas felicitada Ay, quedas felicitada No, tú no, tú no quedas felicitada Bueno, quedas bienvenida Cuando tú estás en el... Acabas de venir al... No me voy a ir mucho Acaso que estoy loca el lunes El lunes, ¿acuerdas de que el lunes? Y los lunes son muy malos Bueno, Teresa Alonso Pues nada, que me alegro de que estés en el canal Bienvenida Y que espero que todos los vídeos que hagamos te gusten Que para eso los hago Para que disfrutéis Para que lo paséis bien Y nada, eso Bueno, que voy a hacer el café Yo sigo con mitos Sigo con mitos Y hace ya os digo muchísimo frío Está teniendo la ropa y me he quedado Pero helada, eh Heladísima 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 Pero bueno, no pasa nada Hay que seguir Por mucho frío que haga Hay que seguir Seguir y seguir Y hoy que nos depara Hoy a mí me depara Muy, mucha faena Por la tarde cuando venga Porque tengo que hacer Muchos, muchas cosas Quiero aspirar Tengo que limpiar el baño Y todas esas cosas Eso es lo que a mí me depara hoy Mucha limpieza aquí Porque este fin de semana Sabéis que está un poquito Perdida Y entonces eso es lo que pasa Que cuando uno está perdido Pues Después se tiene que encontrar Me tengo que encontrar Y tengo que limpiar Y tengo que hacer cositas Bueno, y la comida Bueno, ya saben Las cositas que hago yo siempre ¿Vale? Pero hoy Me he incrementado un poquito más Suerte que mi marido Ayer me dobló ropa Y todo eso Y entonces tengo bastante cosas Ya hechas Porque tenía muchísima ropa Para doblar Más una lavadora que he puesto hoy O sea que hay mucha ropa Mañana toca hacer otra Tengo que ir haciendo lavadora Porque si no se me acumula En el invierno La ropa es muy gorda Y entonces acumula muchísima ropa Y a mí no me gusta eso Bueno, os voy a dejar Porque hoy es mi hija Sabéis que se va a las A las nueve Entra en el instituto Y os voy a dejar Porque van a querer Venir todos a desayunar Y aquí a la charla No puede ser Luego seguimos Mis preciosas ¿Cómo estáis? Bueno, pues yo ando por aquí Acabo de hacer el baño Ya lo he hecho a fondo He puesto un lavavajillas Ya Muchas, muchas, muchas cositas Estoy haciendo Ahora quiero aspirar Antes de que venga mi hija Porque mi hija tiene exámenes Se va a poner a estudiar Aquí en el comedor seguro Porque es que ¿Dónde le llega el wifi? Entonces antes de nada Quiero aspirar sofá Quiero aspirar alfombra Y quiero sacar la ropa Del tenderete Que la tengo ahí ¿Ves? Que la atendí esta mañana Que estaba Hacía un frío Cuando la atendí Madre mía de mi alma Pero qué frío que hacía Pero impresionante Impresionante Mis amores Estábamos a menos 3 grados Esta mañana Cuando yo me levanté Y mañana toca hacer otra Porque así ahora Cuando vengo La saco y ya Y ya está Pues nada Comí Y rápidamente Me puse a hacer Espera que tengo esto alto Vale Y ha acabado Este ambientador De Que este me lo traje Del pueblo De mi padre Me lo traje Bueno me lo traje Que lo compré Porque el lavabo De tanto tiempo cerrado Pues solía Y entonces compré Ese ambientador Que a mí no me hace mucha gracia Pero es que allí Nada más cabía Carrefour Y entonces digo Bueno pues compro este Porque este lo pulveriza Cae al suelo Y no me gusta Los únicos ambientadores Que yo he encontrado Que no caen al suelo Son los de Mercadona Los únicos Los demás solo Es pulveriza y cae al suelo Y eso te pegas un patinazo Que pa' que quieres más Pa' que queremos más Partirnos la cabeza Y en el lavabo Y mi lavabo Que es pequeño Ahora vais a reír Mi lavabo es pequeño O sea que os digo una cosa Mi lavabo es pequeño Y cualquier patinazo Que metas Con cualquier cosa Te matas Porque es que te matas Porque como todo es pequeñito Todo está ahí reducido Y pegas un golpe En cualquier sitio Y entonces un lavabo grande Mira todavía pegas un patinazo Y te caes al suelo Pero es que aquí no Aquí donde pegas Pegas con algo Entonces te metes un golpe Que ya no la cuentas No la contamos No la contamos Metemos un golpe Que os digo yo Que por favor Que ya no la contamos O sea que Que ni me digáis Que ni me digáis Bueno Os voy a poner aquí Voy a doblar estas mantas Y me voy a poner a Y me voy a poner yo ¿A qué me voy a poner? Estoy cansada de verdad Así que no paro Pero es que me urge hacerlo Porque Viene mi hija Y se pone con el estudio aquí Y ya no me puedo yo Menear en el comedor Entonces digo Antes de que venga ella Lo hago un pispapum Rapidísimo Es que esta mujer Se pasa la vida eterna Con exámenes La vida eterna Bueno Y esto Mi marido ayer Dobló un montón de ropa Del hombre Esto es de mi hija Cuánta ropa Cuánta ropa Mira Aquí tengo más ropa Si es que Es que no se para Es que no se para Ya que tengo aquí la ropa Pues la Porque mi marido Dobló una poca Pero después dijo Que ya se había cansado de doblar Todo un ratito Ahí doblando Pero ya A ver Esta camiseta Es de mi hijo Tiene un montón de ropa Y esto es de Ayer me puse la mascarilla Yo la que me compré Y me la puse Me la puse ahí Por lo menos una horita En el pelo Y La verdad es que Me fue bien Siempre hay que hidratar Ya sabéis Que hay que hidratar Muchísimo Muchísimo El pelo Muchísimo Para que lo tengamos bien Para que lo tengamos sanito El pelo Entonces Ya sabemos Que hay que hacerlo Que es una cosa Que el pelo es muy importante Para tener un pelo sano y bonito Y yo ya llevo Una semana O dos semanas Que no me pongo aceite de coco Entonces Estoy aquí Que estoy dorando ropa Entonces Por lo menos Me lo nutro con lo otro Porque si no Mal 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 Bueno pues ya parece Que está todo esto doblado Pero queda la lavadora de ahí La lavadora de allí queda Ay de verdad Que estrés Princesas Que estrés Bueno voy a llevar esto Para allá un momento Y ahora vengo Ay aquí hay más ropa Aquí hay más ropa Aquí hay ropa por todas partes Esta es de mi habitación La llevo para allá Para allá A pelarse Ahora vengo Bueno y voy a sacar ya la Mira aquí hay un calcetín Este se lo pongo yo a mi marido Este es de él Ay tengo una tos Tengo una tos Esto no es posible No es posible la tos que tengo De verdad Yo os digo Que cuando Nunca me pongo mala Pero cuando me pongo Me pongo para mí sola De verdad Que asquito más grande Bueno Hoy me volveré a tomar la infusión A ver si noto alguna mejoría Con la tos Porque de verdad Están en la habitación Sin recoger Bueno Pues nada Vámonos para allá Que voy a aspirar Os llevo de paseo Por toda la casa Por toda la casa Espera que voy a poner esto Aquí veis como voy Con una moto Pa' acá Pa' allá Pa' acá Pa' allá Bueno voy a coger Me pica en alguien Me pica todo Taca 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 Venga hombre Vente pa' acá Vale Bueno Os voy a dejar un poquito Voy a poner a aspirar Rapidísimo Porque yo aspiro muy rápido Con ese aspirador Se aspira muy muy rápido Y luego seguimos Mis amores Bueno precios duras Ya acabo de limpiar La cocina un poco Así de por encima Por encima Y me voy a poner a Me voy a hacer un café Ay me voy a hacer un café De verdad Lo veis el otro día Rompí esta taza Ay si me supo mal Si me supo mal Ay Dios mío Bueno No pasa nada Hoy me voy a tomar En esta tacita Mi café Estoy toda tarde Sin parar Sin parar O sea que voy a sentar Un momentito A estarme tranquila Y a tomarme un café Y ahora ya me voy a poner A hacer la comida Porque ya son las Son las Seis y diez Así Las seis y diez Y digo bueno Voy a hablar un poquito Con mis chicas Con mis chicos Y digo que de verdad Os tengo abandonados Y no puede ser Hoy voy a hacer Esto de aquí Alitas Alitas Las voy a poner ahí Porque voy a A ordenar Todo esto de aquí Porque Las voy a poner aquí Las voy a hacer unas patatitas Con las alitas Ahí al horno Y así ya Ya pueden comer ellos Mañana Y a mi hija No sé que la haré A mi hija No sé que la haré Ni voy a esperar Aquí Que voy a A limpiar la olla Que está un poquito Bueno pues eso Que Que no sé que la haré A mi hija Menos mal que ya mañana Es el último día Bueno el último Para mí no Para mí me queda un día más Pero bueno Que Me toque poner a mirar Porque tengo nada más Que una receta Para lo de Navidad O lo que os dije Que iba a hacer de Navidad ¿Os acordáis? Y ya no he cogido más O sea Mañana 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 No se me olvide Mañana tengo que hacerlo De la Mañana tengo que hacerlo De la receta Pues tengo que colgar La receta De la primera de Navidad Oso que ponen La receta Esa Pero tengo que hacer Alguna más Porque no tengo Es demasiado Mis princesas A ver Que recetas Cojo yo De Navidad No lo sé Estoy echando Lío Estoy echando Lío Sí 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 Después me siento ahí Tranquila Y Y calculo A ver lo que voy a hacer Pero antes un café Para yo Centrarme Con un café Me centro Me centro Me parece tan raro Le mando un whatsapp A María A María Núñez Y no me ha contestado Me parece muy raro Me parece muy raro Todo eso No lo sé Vale Esperas un momento Voy a traer el móvil Porque quiero enseñaros Las cositas que me habéis hecho estos días Que yo sé que os gusta Que os nombre Con las cositas que hacéis Voy a traer Espera Que voy a cerrar la luz aquí Y me traer Yo sé que os gusta mucho Que os nombre Entonces voy a traer el móvil Que tengo en la habitación Perdonad que vayamos a oscuras Pero ya llegamos a la luz Ya llegamos a la luz A la luz A la luz Va Otra vez para allá Pues sí Le mandé esta mañana un whatsapp Pero no me ha Es muy raro Porque ella siempre me da Los buenos días Y no me ha contestado Me parece muy raro No sé si es que estará mala Voy a averiguar Es que no he mirado yo si Contestarme no me ha contestado Ni siquiera la ha visto Ah pues se ha conectado A las 18.05 Se ha conectado Es raro No sé No sé No sé Bueno Os voy a poner aquí Os voy a enseñar las cositas Que me habéis hecho estos días Que han sido bastantes Mientras que yo me como algo Veníste para acá Yo os enseño yo las cositas Que me habéis hecho Porque me habéis hecho muchas cositas Estos días Estas hechas unas artistas Yo siempre os lo digo Que estas hechas unas artistas Como una A ver Que yo me centro Ahora Vale Ahora A ver A ver un momento Ah mirad Olga Gómez Alonso Hizo esto para la merienda El domingo Mirad el bizcocho ¿Veis lo que bizcocho? Más bueno Vale ¿Qué más? ¿Qué más han hecho mis chicas? Mis preciosuras A ver Oh Paqui Santo Mirad El bizcocho que yo os enseño siempre El de nata Mirad Qué pasada de bizcocho Este bizcocho que está tan rico Luego otra chica Isabel Marín Mirad Queda inaugurada la Navidad en mi casa Ya está Ha puesto el árbol Mirad Puso el árbol de Navidad El árbolito Luego Juana López Pérez Mirad El postre que hizo Ponemos ya Especiosana Y a todo este lindo grupo Pongo el postre de hoy ¿Habéis visto el postre? Una pasada Luego ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, a ver Luego mili Andreo Guerrero Un bizcocho de chocolate Mirad qué pedazo de bizcocho No me digáis vosotras Que me hacéis unas cosas Que yo me deleito Yo me deleito Mirad 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 Esa chica lo que ha hecho Ha hecho uno igual que Karina Ahora os voy a enseñar Que ha hecho Karina Porque Karina no tiene el Facebook Entonces no puede estar en grupos Pero ella me manda las cositas Que hace aquí al Whatsapp Esa es una chica Esa es de Ana Belén Yoret Mirad qué bonito lo ha hecho ella Con palitos ¿Vale? Y Maribalme Fernández Felipe Hoy para combatir el frío Y no salir de casa Una pizza casera Y un buen vinito Mirad La pizza que ha hecho Maribalme ¿Vale? Luego Zaida Najera Ha hecho un flan de dos chocolates Al molde de copito de nieve Con el molde de copito de nieve Mirad Qué pinta que tiene Una pasada Luego qué más A ver mis chicas por aquí Esto ya me parece que ya lo enseñé Sí, lo de las pinzas Sí que lo enseñé Bueno Y es lo que hay repetido Me parece a mí Ya he repetido otros días Bueno Ese bizcocho no Glenn y Fernández Solo dejo la torta de naranja Licuada Mirad la El pastel que ha hecho A ver si hay algo más por aquí Ah bueno Glenn y Samel Le comparto también Torta Rogel O llamada Mi 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 loja Favorita en mi casa Espero que les guste Mirad Qué pedazo de torta Qué más Yo ya creo que ya está Aquí ya no hay nada más Y luego Karina Karina Os voy a enseñar Lo que hizo Karina Que me lo mandó ayer Porque me tengo un poquito de eso Si no Me da en las 7 de la tarde Y todavía tengo esto aquí Aquí Mirad Muñequito de nieve con calcetín Pero lo hace a esa escoba Mirad qué gracioso el muñequito Y luego a ver Mirad Aquí tiene otro muñequito Que en vez es el mismo Y luego Mirad lo que hizo ella Con ramitas Lo hice Mirad qué bonito le quedó Qué bonito también Muy bonito La verdad es que me gusta mucho A ver si tengo alguna cosa más Por aquí Que me haya hecho Porque he hecho Vaya manualidades A ver Yo os enseño Todas las manualidades Para que las veáis Que yo os enseño Las cositas que me mandáis Esperad a ver Bueno Luego hizo esto De cáscara de huevo Mmm Que esto parece Mira Y ahí existe otro Con calcetines lo hace Mirad aquí Qué bonito Ya está Ya está Os recomiendo un besito Muy fuerte A todas mis chicas Que están ahí Día con día Poniendo cositas En el En el ¿Cómo se llama? En el En el En el Ya lo diré En el grupo Mmm Que me encantan Las cosas que me ponéis Me encantan Me encantan muchísimo Karina Como no tiene grupo Pues ella me lo manda A mi whatsapp ¿Eh? Todas las que no tenga grupo O lo que sea Me lo mandáis a whatsapp Si queréis Me voy a aguas Bueno Pues os voy a dejar Porque me voy a comer Esta cosita que me queda Y Me voy a liar con la comida Mmm Está bueno Mola Pues os dejo Voy a tomar mi café Y luego nos vemos Mi preciosura Mirad 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 las alitas Que he hecho Para mañana Para mi hijo Y para mi marido ¿Eh? ¿Tienen buena pinta O qué? ¿Qué os parece? Pues nada Ya las he hecho Ya las tengo ahí Y ahora pues Pues nada Ahora estoy haciendo Una pizza Para mis hijos Y para nosotros Vamos a cenar Embutido Un poquito de embutido Con pan Y las alitas Estas Mirad Que buena pinta Que tienen Pues nada Las dejo ahí Que se vayan enfriando Y ahora que un ratito Las pondré En la fiambrera Y ya está Ya voy a recoger Un poquito esto Porque tengo Algunos platitos Que otros aquí ¿Veis? Están ahí unos platitos Que han puesto Mi marido De lo de la comida Y ya he sacado Lavavajillas Hace un ratito Que lo saqué Se acabó Y lo estuve Limpiando Bueno Estuve colocándolo Limpiándolo Colocándolo Y ahora voy a colocar Estas cositas Así no se me acumulan Las cosas Si no Que se acumulen Las cosas así Y nada Ya aquí ando yo Como siempre Al 100% Ahora que un ratito Me iré a bañar Y ya El día ya se ha ido Ya tenéis el vídeo Subido también Tenéis el vídeo Subido Y nada más La rutina de todos los días Ya lo sabéis Si es que no hay otra Si es que no hay otra Ahora en cuanto haga La cena de mis hijos Me voy a pegar Un chapuzoncito Un chapuzón Mi hijo de la ticina yo Y Y nada Y aquí estoy yo Y todas las gafas A veces voy con gafas Sin gafas Depende como toca Cada momento Y eso Y eso Que voy a hacer Estoy haciendo la pizza La tengo aquí metida Y Y nada Voy a seguir la La ruta Desbacalao Y la cámara La tengo casi casi Sin batería O sea Sin capacidad La tarjeta O sea que la voy a cambiar Y ya luego seguimos Será para que veáis Las alitas como han quedado Tienen un olor Exquisito Mis preciosas Exquisito Te he hecho una fotito Para el grupo Para que lo veáis Y nada más Os puedo decir ya Nada más Porque ya mismo Vamos a cenar Ya La La infusión Y todas esas cosas O sea que Después de aquí un ratito Os vuelvo a ver Mis preciosuras Bueno pues ya ando por aquí Ya son las 11 y 10 Y ya mismo me voy a ir a acostar Me ha venido a un mensaje Bueno me ha venido a un mensaje Bueno me ha venido a un mensaje Me ha venido a un mensaje Mis amores Pero Una chica me dice Que me vigilará a todos Que vaya al médico Que no vaya a ser que acaben bronquitis A ver yo si me encontrará peor Si iría al médico Pero yo creo que es un proceso Gripal Porque empecé Por muchos mocos Mucha congestión Luego me empezó un poquito La garganta a raspear Y luego la tos Y la tos sabemos todos Que cuesta muchísimo de irse Ya tengo más bien la tos Con un poquito de moquito Pero bueno que no Si yo me viera peor Iría evidentemente Pero bueno Que yo nunca me suelo poner mala Pero cuando me pongo mala Siempre lo digo Que siempre tengo para lo mío Ahora si me viera con fiebre Yo que sé Mucho más peor Pasa que yo veo Que es un periodo Que se tiene que pasar Que se empezó primero Por eso Por mucha congestión Muchos mocos Y ahora ha empezado Acabado con la tos Pero la tos La tos cuesta muchísimo De irse Yo mi hijo de pequeño Cogía la tos Siempre tenía tos 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 Era así Y por más jarabes Que le daba Tenía su tos Su tos Y íbamos al médico Y nunca ha cogido Ni una bronquita Ni ha cogido nada Pero la tos es muy mala De irse Yo no sé por qué A mí por lo menos Ya os digo que yo El año pasado No me costó para nada Anteor tampoco Pero yo cuando las engancho Las engancho para mí sola Y claro también Los fríos que han venido Y el domingo Y el sábado Que cogí Bueno el día este Que me fui con mi hermana Cogí un poquito de frío Pues ahí ha venido todo Un poquito Pero bueno Que estoy bien Que si yo me viera peor Soy la primera en ir al médico Pero vamos que Para que me mande un gel o catil Y me diga Cualquier tontería De las que dicen los médicos Así que me veo con fiebre Y me veo peor Si yo voy al médico Eso es evidente Que yo voy al médico Pero peor no estoy Único en la tos Pero bueno Eso sí irá Lo mismo que ha venido Se va Segurísimo Y nada Ya hemos cenado hace rato Ya cenamos En putido Como os dije Y nada Y ando por aquí Ya he arreglado la cocina Le he hecho la comida a mi hija Mirad Ahí está Si miráis Ahí está la pasta Un platito pequeño para mí El del otro para ella Y nada más Ya hoy se acaba el día Gracias a Dios Se acaba A ver mañana Mañana más Mañana martes Ya sabéis que los lunes son malos Pero los martes Son un poquito más llevaderos Que los lunes Porque los lunes Acaboos el fin de semana Y todo eso Pues cuesta más Pero Pues nada Que deciros Que deciros Porque se me abre la boca Se me abre la boca Porque estoy muerta de sueño Ya O sea que me voy a Ir a desmaquillar Hoy no me voy a tomar difusión No me apetece Porque se me ha dado tarde No me apetece La verdad que no me apetece Me voy a meter en la camita ya Y mañana Martes Y menos mal Que el miércoles Tengo fiesta O sea que súper contenta Por ese aspecto Muy contenta Y agradeceros Todas vuestras Muestras de cariño Diciéndome que me cuide Que caigan sin mí Dios mío de mi vida Si es que yo os quiero muchísimo Pero no os preocupéis Que aquí tenéis Ana Para rato Para rato Para rato Para rato Para rato Para muchísimo rato Y nada Yo voy con mi pijamita ¿Ves? Mi pijamita De Este calentito Y Y nada Pues ya está Pues ya no os voy a contar nada más Porque ya me voy ahí A dormir En el maquillo Y me voy Porque por la mañana Me cuesta la misma vida Levantarme Me cuesta muchísimo levantarme No quiero levantarme Con este frío que hace Todavía peor No quiero No quiero Digo no me quiero levantar No me quiero levantar Pero esta mañana Me he tenido que levantar Un poquito antes Porque tenía la comida De mi hija que hacer Entonces digo Bueno pues me levanto Un poquito antes Pero Si por mí hubiera sido Madre mía Moría en la cama Oh que gusto En la cama calentita Ahí sin moverse Pero ya sabemos Que no se puede Hay que ponerse Ahí en marcha Y hacer todo lo que Se tiene que hacer Y ya tenemos tiempo Para dormir Como siempre digo yo Ya tenemos tiempo Para dormir Bueno ahora ya Así que me despido Mando un besito fuerte El vlog de hoy Ha sido una gran cosa Pero bueno He estado un ratito Con vosotras Hablando Para acá Para allá Mañana más Y muchísimo mejor Ya lo sabéis Y nada Nos vemos en el próximo Vlog O sea mañana Nos vemos Mando un besito fuerte Y mañana nos vemos Hasta mañana Mando un besito fuerte Mando un besito fuerte Mando un besito fuerte Mando un besito